Bueno, es interesante cómo nace el concepto de inteligencia emocional. Nace a través de un periodista, no de un psicólogo, que se hizo una pregunta muy legítima. Dijo, ¿por qué la gente más inteligente no es siempre la gente más exitosa? Y la respuesta que él encontró es que la inteligencia que valora la escuela, que mide las instituciones educativas, es diferente a la inteligencia que nos hace falta para conectar con los demás y con nosotros mismos. Bueno, el próximo miércoles voy a estar con Elaine en Impacto de Vida. Vamos a charlar sobre un tema muy interesante, inteligencia emocional aplicado a nuestro día a día. Esperamos que nos puedan acompañar. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Impacto de Vida sale al aire para todos ustedes. Un tema interesantísimo. Nos vemos.